Se ha caido la puñita, no voy a hacer loco de la puta Vale, vaya Ah, que está, está brillando Que le pongo los dos ya por culo, no hace falta gastar el escudo Está quemando Sí, está quemando, le pongo los dos Joder, está muy chiquita Ahora justamente pone los dos Me cago un Tírale una si quieres, que tiene los dos bandit Electrogarra, de hecho Ah, es que es Kai, es verdad que todavía hemos quitado Solo me queda un ace, eh What? Joder, pica por la izquierda, tío ¡Random! ¡Pues empezamos de puta madre, ¿no? Sí Vamos a morir ya, Kai Ahí, no hay co No hay todo eso, el otro Tío, tiene el de chiquita, no lo he notado Bueno A ver, estoy yo de cocina Pero como nosotros vamos azules, pues Voy a tirar un poquito por No hay Nada, era mi baraje El billo en la arriba, eh, en Alemania Sí, mira, te lo droneo Es el de chiquita, la garaje libre, eh Limpio, pone atrás Aquí, está agachado, lo tienes agachado Vea, te va, está, lo tienes cerca Me ha roto el drone A su vez de rotación está jugando un Jager Vaya timing, vaya timing, vaya timing Tío, a esta peña le han mirado cámaras Para saber si podías, o sea Ah, que todavía no han entrado a garaje Ah, vale Voy a ir por arriba Puto Jager Me han mirado las putas cámaras, tío ¿Qué me está viendo, tío? Hay una cámara ahí Mañana ya cambias, Stevin A ver qué tal A ver si te puedo ver A ver si te voy a traer algún ejercicio Que yo pueda hacer Sí, una cámara así de eco, tío Están dando la info De que van a por él Azul solo estaba el Jager, eh No sé si hay más gente El 2 de coza la dirección arriba Tiene rotación ahí El DJ está arriba, pero me da igual Ahí, la Jinger Yo soy malísimo El primer paso es reconocerlo Sí, sí, lo es Madre mía, ¿qué es este matchmaking? Está un poco roto el matchmaking Sí, eso es la Jinger Yo no sé si es que se le ha ido en ese momento Pero, hostia, que ha cegado el Piki y no ha sido capaz de matarlo Te necesito aquí con la escopeta que me habrá transformado ¿Pero el 6 por dinero? Hay uno por dinero, eh Joder, justamente aparece uno, tío Alemania, el Kai Esto lo tienen hasta reforzado con eléctrico Esto es para rendirse, eh Esta es matchmaking Esta es todo, Jey, Jey Jey, Jey, para afuera, tío Claro, 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 se te ha caído, sí Se te cayó el wifi, sí He visto un video atrás, tío Qué perro No van a ser rus, eh, lo saben, ¿no? Sí, mira, qué cepos Nada, es imposible No serán malos nuestros compañeros Pero no, esto no se ve lo Es que hay un Platino 1 y un Platino 2 en otro equipo Nos sortemos oro, tío No sé Y ahí sí que hay mal, Daniel, puntos No, un Platino 1 puedes jugar con un oro 2 Pero ahí oro 2, tío Eh, oro 2 en nuestro grupo Ah, sí, yo, coño A una de oro 1, bueno, a dos, a or De oro 2 Qué asco, tío, oro 2 Eh, la ventana, la ventana está ahí Roqueando, roqueando Buenísimo Se han entrado por la ventana Bueno, se dropean así, a lo mejor Atacando no, pero defendiendo somos buenos Este bajo un cuadrado no hay nadie Constru Clip lock, eh, lock Construcción Estuvo Voy a ver si tengo el de función aquí, porque A ver No, no, no No me pone que tengo las balas bajas No, no, no No, no ¿Cómo? Bueno No Aquí, aquí conmigo Construcción, construcción Tiene un cepo Aguanta un poco Tiene que entrar disparando para abajo A ver si le quiero jugar la flash ahora Tiene que entrar Tiene que entrar Ay, el pulsa, ¿qué estaba haciendo? Mirándolo, me veo solo No he reforzado eso Brasañi, te tengo que pedir lo del este Que te dije No se me acuerdo, luego, antes de cerrar el stream Imagino que estarás por ahí en marcha Y Jackal me ha fichado Eh, escucho un escudo en azul Yo no he abierto túnel Lo bueno es que estos Como son buenos, se les pueden jugar posicioneros Hay uno fuera de túnel Yo he jugado en play y me he hecho 10 kills Abro la rotación de punto a punto, que no, eh Un de Twitch Joder, tío, he entrado, túnel No he entrado, he entrado ¿Ve? ¿Ve? ¿Uno túnel? Cuidado, Capca, que están por aquí Dos túneles, dos túneles Vale, cojo posiciones yo en caja Eh, uno, escalete Uno túnel, muerto Túnel, túnel, está el túnel último Tengo seda Muerto Como me diga, guarro Que va con blitz La que tú tienes Si, 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 si Estos cases son los que han puesto, ¿no? El de Construy para vigilar Han roto el CAID, creo Oye, hostia, el CAID, tú Esa es una putada Bien, creo, es que abren, cuidado ¿Por dónde atacan? Eh, pues, bueno Han adirto un poco de la brecha Pero no lo veo No les veo a los de la brecha A ver si me puedo hacer uno Porque estos van comunicados Le he hecho el guiado, no sé A lo mejor se han pillado No veo que atacan en CCTV, eh Me han roto el CAID La Twitch se la ha vuelto a cargar Creo que está Sledge injure Abre, han abierto ya, eh A ver si gasto pasos Que hay un Jackal y ha matado al pavo este Creo que por ahí abajo Pimpam, punto, ahí Uno en punto, eh Dentro de uno, eh Dentro del Sledge Dentro del Sledge Pero falla si a mí ¿Qué hay, tío? Está dentro del Sledge, eh Hay dos dentro Mucho más Klaus A Bloso también No voy a volver, tío Que hoy no consigo Bueno, amigo Tienes uno a la derecha, son dos El Dangal... Este estaba rumeando también Vio por brecha ¡Ahí va por brecha, eh! ¡Ballo, baño, baño! ¡Ballo, baño, baño! ¡Ballo, baño, baño! ¡Ballo, baño, baño! ¡Ballo, baño! No sé dónde está el otro Te vamos a tener que chupar la pinga, eh Puto cariño Con calma, con calma Bien Hostia, no lo puedo creer que hayamos remontado esta mierda Agüita, 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 ¿no? ¿Niko? Es que... ¡Joder, hay un lado! ¡Joder! Me cago en la puta que me he cargado el llave Eh, soy yo Sí, sí, no, pero... ¡Bueno el policía, bueno el policía tú! ¡Joder! Uy, eso es dentro de punto, eh Joder, la puta ventana La ventana, tío Tardado Ahí por arriba Ay, que punto está solo ahora, de puta madre Sí, voy, yo estoy... Ay, cepo, esos no han entrado Tardado Tardado Es que lo podéis vender tranquilo Tres en bridge, eh Tres en bridge, eh ¿Qué pasa? Pa' cagarte Bueno, yo tengo el bridge, yo tengo el bridge Es que el pulse está... No soy yo muy bien Bueno, si jugáis tiempo el pulse tiene el C4 Vamos a Andrew Buena No taléis Uno en la brecha, el pinea, el pibe Vamos a pedir inverso en ventana, pa' romper el sepo Eh, garaje Vale Uno garaje Uno garaje, polla loca Está ya en 90 de garaje Ha entrado uno junto Garaje ha muerto Los dos juntos ahí, donde marqué Bridge Mismo sitio, mismo sitio, mismo sitio Qué buena, Nico Qué buena Cómo has matado a Sastofira Qué test Pa' qué tengo que sacármela yo si está en mi con el equipo Ya, ya Está enfermo, Nico Si puedes romper el escudo de la fondo Si, por eso Solo está ese en garaje, ¿verdad? Si Pero... Un guamai Eso es la putada Vale, se ha trabado uno Uno garaje Uno garaje y uno roja Justo baja, tío Me cago en su puta madre Garaje, guamai Sí Y uno abajo, cuadrado Es puto timing, colega Había una pega roja, sí Muerto, garaje Vale, había uno abajo, cuadrado Si te entro, te aviso, eh Vale, pues voy a garaje Voy a garaje No garaje, chico Vale, bajó Está encuadrado, ¿eh? Y si, si quieres Bueno Espera, voy a subir, eh Vale, están los dos por rojas Los dos en rojas y punto No tienen C4 No tienen C4 Vale, el bandy, pero nos ha puesto Roja Ay, qué mal, qué mal No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer Que hayamos ganado esto Es que no me lo creo Hostia, casi nos va, eh Gracias por hacerme el carrito Gracias por el carrito, señores Nada, nada Cuando devolverás otra partida No hay que rendirse ¡No hay que rendirse! ¡Suscríbete!